20 segundos, aplaudir Pero 20 segundos, vamos hasta las 7 Bueno, y hasta así arribad Ha llegado el momento de despedir Cerramos temporada Esta se va de momento Y como bien dijo un gran maestro ¿Cómo era aquello de qué jóvenes somos? Somos tan jóvenes que aún no nos ha crecido la sombra Pues nos crecerá y la veréis ¡Torna, Soria! ¡Torna, por favor! ¡Torna! ¡Hasta pronto! Gracias a todos ¡Adiós!